¡Buenas chicas, chicos! ¿Estáis bien todos y todos? Bueno, aquí venimos con un vídeo de compra que acabo de llegar del supermercado Díaz. Así que vamos a empezar ya, ¿vale? Que hace mucha calor en la cocina. Me he traído tres bandejas de huevos, de una docena cada uno. La otra docena está aquí, mira. Aquí la tengo. ¿Vale? Tres docenas de huevos, ¿por qué no tengo ninguno? Me he traído dos cajas de cucuruchos, de conos, de limón y de fresca. Ya lo he metido en el congelador. ¿Vale? Dos cajas. Y me he traído dos cajas de minilados con sorbete. Eso, que están riquísimos. Porque de estas llevándote una caja, la otra te salía mucho más barata. Y luego, bueno, venga, vamos a llevarlo dos cajitas. Ahora me lo llevaré ahí al lavadero y a ver las cajas. ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué? ¿Estáis todos bien y todos bien? ¿Qué más? Me he traído, a ver, dos latas de... Hace todas unas negras, también. Ahora tengo un cojito puesto. Ya estamos llegando tarde. Y digo, mira, me voy a poner a preparar el cojito que... Son ya dos menos 20, ¿eh? Y acabo de poner el cojito ahora mismo. Pero digo, mira, para ponernos a preparar filetes a la plancha, el laberinto con la caloa aquí. Digo, mira. Pongo un cojito que tenía yo ya prepuesto, prepuesto, de haber puesto el cojito. Digo, que comamos un poquito más tarde, que no está comprando, que vamos a hacer. Me he traído un de esto para hacer café con leche. De esta final. De la dos que el gusto. A 4.25. Me he traído una taja de esta. Y me he traído otra de... A ver, de esta porcina. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. De este. También. Me voy a llevar una de cada porque me ato del mismo siempre. Y está muy bueno. Bueno, esta no la he probado yo nunca. Yo la que he puesto es otra. No sé si está aquí la taja. O no, me importa que se va aquí si siempre pasa algo. Siempre pasa algo. A ver. La que yo hago es... Es esta. La de... Ah, no. Esta es la de caramelo. No. Esta no es la de yo. Esta es de caramelo que es muy rica también, ¿eh? La recomiendo. Está muy rica. Muy rica, muy rica. Pero la otra se ve que quiera desde la paja y no. Bueno, ¿qué más? Me he traído dos botes de pimientos de piquillo. Hoy está para el mercado no ha cerrado. Hoy es de aquí en Ceregosto. Hoy está todo cerrado. Solamente está el día abierto. Lo que yo no sé si está abierto hasta las 3 de la tarde. Dice mi hijo Samuel Cade, que él ha escuchado. Que está abierto hasta las 3 de la tarde, pero que tampoco lo sabe seguro. Ah, mira mis pendientes nuevos, mijaron. Le he pasado como 10. El esmarte transparente. Vamos a ver lo que me dura. Le he pasado a todos los pendientes. Vienen 6, 12, 6, ¿vale? Que yo 10, 7, no, no. Vienen 6. Bueno, me he traído 6 carlinas de yogures de esto, de copas de chocolate con nata. Buenísimo. Está muy rico. ¿Veis? A 25 céntimos creo que era. 25 céntimos 27. Creo que era el 25. Me he traído 6 unidades. Aquí vienen 4 y puede estar a la otra 2. ¿Veis? Vamos a ligera un poquito. Que podamos meter las cosas en el frigorífico y ya se va a ir a la otra. La otra, ya. Aquí está la otra 2. ¿Ya la veis? La otra 2 está más bien. No sé si os he mostrado el papel de ibélico. Me he traído otra lata. Porque este no veamos desalado sin osabelos, sin papito. O las calores. Digo, pues me llevo de esto y siempre hay en la bebeda. Pepinillos también. En vinagre. Sí, porque lo que había con un suave varía... Varía a la 30 y... 20 y tantos céntimos, 30 céntimos. Digo, mira. Ah, ok. Un picoteo. Esta tienda. Otro bote. ¿Veis? Te traído dos. ¿Veis? ¿Veis? Porque trae que es mentira. Esa es muy mala. Me trae esta red de pepino. ¿Veis? Viene muy fresquito. Mira ahí la otra lata también. Ahí. Ya dos, 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 dos. Me he traído también dos tortillas de patatas. Y cebollas. Para mi col. Está bueno. Me he traído sal marina en esta. Para llevarse a mi marido al camión. Está comprado carne y está comprado cosas para hacerse la en el camión. Entonces, yo le voy a hacer un marido. Yo le voy a hacer de comer y... Se compró un pernillo para dejarse de comer. Me he traído una bombonita de gas y le cuesta dos euros. Y nos ha costado los millos veintipocos euros. Estamos bien, ¿eh? Muy bien. Y aquí se puede dejar que le coméis lo que hay en... Fuera de carne. Ya me he traído dos bandejas de carne, de cerdo y vacuno. Mira, una bandeja, dos cuarenta y cinco. Si yo llevo dos bandejas, cuatro euros. ¿Me he traído dos bandejas? ¿No? De medio kilo cada una. Cada uno de medio kilo. Sí. ¿Vale? De vacuno y de cerdo. Pues te hago macarrones o algo pasta. De cualquier manera. La que sea. Suelta de aguja. Para que no me ha ido que le compre. Dos con veinticinco. Te habrá falta. Cuatro cintos puertas. Bien, es muy hermosa. Con un buen deprecio. Oye, me gusta carne para decir para donde juegue. También hemos ido más tarde. Yo la verdad. Te he traído también esta pechuga entera. También. Cuatro veinti... Cuatro treinta y tres. Me he traído el kilo a seis con siete. A seis con siete. No está muy barata que me damos. Pero bueno. Tampoco es... Si te sigas lo indicado. Quedaste que me ponga la gapa. Porque es que hay cosas que no las veo. Muy bien. ¿No? Te lo dame. 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 A ver. Tengo tenido una sandía. Te lo dame a favor. También. Me he traído un melón. Porque ya los tomamos aquí. Lo es más súper límico. También vamos a... Y le damos al boto. de la línea de sabor, chicas, etc. En el supermercado voy a traer esos melones y esas sandías. No se mireis en un céntimo o en un enno porque se se arrepiente. Los melones y las sandías del día, como no se han de la línea de sabor, no os garantizo de los que estén buenos. A ver, me he traído esta picota también y vais a ver la compra que yo he comprado y por lo que me ha salido. A ver, yo la he visto, vamos, súper, súper bien de precio. Me he traído también este lote, lomo adobado, esta bandeja, 4,42, mirad, por 4 y el riquito, la bandeja de lomo tan linda, lindísima. Una bandeja hermosa, chuleta de agujas, de chuleta de pavo, abajillo. Me he traído también 3 bandejas, así hay una y las hojas tienen que estar por ahí. Me he traído esta avellana tostada. Estas son las avellanas con las que yo tenía que haber hecho la crema de cacao, pero yo quise hacerla con los cacahuetes, que también se puede hacer. Pero la receta es con esto, pero como no me gusta hacer la cosa a mi manera, pues yo la hice con los cacahuetes. Me ha salido buenísimo también, eh. A los dios, me ha salido buenísimo. Me he traído también. Estas flautas de crema, que lleven 20% de descuento, van a ser más baratitas. Y me he traído también esta, que se abre, la cualitada con crema. Ajá. También. Me he traído esta caja también. No sé cómo ve, eh, la, cómo enfoca la cámara. No, no sé, no, no sé, no, no sé. No, no sé, no, no sé. Me he traído también. Mortadela con aceitunas. Un beso para todo, que paséis y para todo. Que paséis hoy un día muy bueno. Estaba ni esta. Me he traído dos ganderitas. Estás muy bueno con el pan, muy bueno. Me he traído tres barras, que las tengo aquí. Os voy a mostrar una. Sí. Me he traído dos ganderitas. Estaba más recién hecha. Vamos a coger la otra. Aquí me he botado, eh. No te voy a hacer el baguette, esto es para mi hogar. Esto que es aquí todavía bueno. Bueno, bueno. Ahí está. Mira, veis. Otras dos bandejitas de chuleta de pago. Chuleta de pago. Aquí está que está empagado. Vale. Chuleta de pago. Voy a poner esto aquí. Esto es seguro que la chuleta de este lo viene al mío. O sea, cómo estará. Ajá, esto. Estos de mango salían a 95 céntimos. Estaban baratitos. Vaya. Estaban baratitos. Y ahora tú pones el pelo. ¿Ya está? Me lo han tojado. ¿Qué vamos a hacer? Te he antojado. Vete de esa bandeja de la tilla de chocolate. También. De seis unidades. De eso me lo he dicho y se lo van a romper. ¿Qué está? De este lado me lo rompe este. Me he traído esto. Un poco de chocolate. Que estaba muy baratito. También. Estaba menos fresca. Este es muy de chocolate. Chica y chico. Ya sabéis. Lo que me necesito no la compro. Esto trae como una virutita de chocolate por arriba. Muy rica. Y me he traído también otra. Que es la tilla de vinilas. Lo que pasa es que esta parte viene partida. Estaban todas iguales. Estaban todas. Lo que es la segunda parte estaba con la partida. Y me he traído. Y me he traído pimiento verde. Para freír. Bueno, para freír, ¿no? Para los ritos. Estos no son para fritos. ¿No? Son de chorro. De pasar morejo, cada pato, para lo que quieras. Le ponen la cilindra y ahora lo tienen que ir a un sabor. Tengo que colocar las andelitas estas para los frigoríficos. Las andelitas sobrebandeadas de petaje verde. Tomate. Estaban hoy en hace 75 segundos para ir al kilo. Es muy bueno. O enterito. No podemos estar. Es muy cerrado. Pero estaba muy enterito. Muy verde, siento muy enterito. Mirad. ¿Veis? Están duritos, duritos. Buenísimo. Están buenísimos. ¿Veis? Hay que saber comprar. Hay que también mirar muy bien. Hay que saber comprar muy bien. No podemos ir a lo primero que se ve. A lo primero que se ve lo mejor de morir. ¿Veis? Hay que mirar muy bien. Se ha traído mi marido ese red de choricito para él. Para llevártelo. Para hacértelo a la planta. Yo me he traído esta bosta. La planta de pasticha. La planta de pasticha. Trampo. Campo frío. Viene en cuatro pacientes. ¿Veis? En casa no me puede faltar. Escúchame esto. Con el toro de mi gana. Es que sí, sí, sí. A ver. Se ha traído también mi marido una botella de aceite de oliva. Lo mismo. Esta ha tenido cohesa. Estaba ahí dos paquetes de cerveza. También. Ya se había dado. Van a andar sacando. ¿Veis? Dos paquetes de comprensa clásicas. De Nuch. Sin ala. Las voy a probar. Estaban baratitas. Y digo, pues mira. Las voy a probar. ¿Veis? ¿Veis? Y ya está. ¿Vale? Os voy a mostrar. Es que. Para que veáis. La pedazo de compra. Por referencia que me ha gustado. Tengo una acción que no se puede imaginar. Bueno, 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 bueno. Me ha salido un ahorro de. Cinco horas y pico. Pero es que yo tampoco tenía puesta la tarjeta. Del móvil. Para que me salieron los descuentos. Ni nada. Yo creo que no. Y cuando así se había también salido uno. Pero no se acabó en el mercado uno. Y ya no caí yo de coger el móvil. Poner las cosas de la oferta. Para que él me llegaba. Se me descargaba la tarjeta. Y no lo puse. Pero vaya. Me ha salido todo en 110. Y el descuento. 110,87. Y el descuento me ha salido 5,33. Pero vaya que ha salido todo muy bien, muy bien, muy bien. Está todo muy bien de precios. Os lo voy a acercar. Esperad que me quita los dedos. Si no, como lo vaya a ver. Ahí. ¿Quién me va a dejar movido a más? Sin ningún corte. ¿Ve? Porque nada. Yo creo. Yo creo que esto tenga algún problema. Se ven ahí y ven ahí abajo en comentarios. ¿Ve? La de carne que le hemos traído. De cosas. Los helados. Bueno, 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 bueno. Mucho, mucho, mucho. Esto me voy a poner abajo. Bueno. Y, chicos. Así me despido. ¿Ve? Hasta el próximo video. Me ponía abajo en comentarios que es para ti. Si no se suscrito, suscribiste. Que es gratis. Compartir el video. Para que me conozcan más. Atente. Y. Le dedos arriba a su puza. ¿Vale? Y todo. Y todo. ¡Chao! ¡Chao!